¡Suscríbete al canal! La Universidad Politécnica de Valencia actualmente es investigadora del Photonics Research Lab del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de esta institución y de ella y con ella vamos a aprender un poquito más sobre telecomunicaciones, sobre su experiencia y sobre sus retos y consejos también. Ivana, ¿cómo es un día tuyo en los laboratorios de la CPI del Photonics Research Lab? Bien, yo trabajo en el área de la fotónica y de las comunicaciones por fibra óptica. ¿Y qué es eso de la fotónica? ¿Qué es a lo que nos dedicamos en los Photonics Research Labs día a día? Pues al final es la ciencia que se encarga de que trabaja con la luz. A diferencia de la electrónica y la electricidad que trabaja con electrones, nosotros trabajamos con fotones, que son las partículas más elementales, más pequeñas de las que se compone la luz. Entonces nosotros nos encargamos de crear la luz, de procesarla, de transmitirla a grandes velocidades de transmisión a través de la fibra óptica y jugamos con ella de cierta manera. De hecho, sobre todo nosotros trabajamos, o yo sobre todo trabajo, diseñando y desarrollando unos nuevos tipos de fibras ópticas que son especiales y que van a conseguir todavía que tengamos mayores anchos de banda, mayores capacidades de transmisión, que es al final lo que queremos todos hoy en día, ¿verdad? En internet. Entonces es a ello a lo que nos estamos dedicando. Recordar que la información es capaz de viajar por una fibra óptica, que es un medio de transmisión muy finito, como un cabello humano, a grandes velocidades. De hecho, recorre unos mil kilómetros, para que os hagáis una idea, en 4,5 milisegundos. Son velocidades muy elevadas, pues todavía tenemos que llegar más allá. ¿Y el ser especiales radica en ese llegar más allá, en esa mayor velocidad? ¿O por qué son especiales? ¿Por qué más son especiales esas fibras ópticas en las que trabajáis, Ivana? Pues una fibra óptica, digamos, de las que tenemos instaladas, que nos llegan al hogar, realmente permite un canal de transmisión, o sea, un haz de luz que se propaga a través de esa fibra óptica. Vale, pues las nuevas fibras que son más complejas, que trabajamos nosotros, permiten tener varios canales, varios haces de luz, todos dentro de la misma fibra óptica, que tiene más o menos el mismo tamaño que una fibra óptica convencional o estándar. Entonces, puedes transmitir mucho más porque tienes más haces de luz dentro de esa fibra óptica, sin que interfieran ni se molesten entre ellos mientras se propaga la señal. Sí, a replicar esos canales. Muy bien, replicar esos canales, pero siempre, claro, con un tamaño y un peso muy parecido al de una fibra óptica convencional. ¿Qué le animo a Ivana a dedicarse a la investigación? ¿Qué me animo en su momento a dedicarme a la investigación? A ver, yo creo que siempre me ha gustado y siempre me ha parecido atractivo el hecho de crear cosas nuevas, de innovar, de al final trabajar en algo, vale, sí que te guste, pero que además tengas la sensación de que estás contribuyendo al avance de la tecnología. Y además de este campo de las comunicaciones, que es un campo que disfrutamos todos y que va a seguir avanzando y creando nuevos retos los próximos años seguro. Entonces, esa necesidad, esa atracción por innovar, por crear cosas nuevas, por no tener un trabajo que al final sea monótono y uno siempre esté realizando las mismas tareas de manera secuencial una detrás de otra. En el mundo de la ciencia y de la investigación, la verdad es que uno no se aburre nunca y esa posibilidad de, oye, voy a crear algo nuevo, incluso si me equivoco, también aprendo de ese error y vuelvo a intentarlo otra vez, pero la verdad es que ese sentimiento es muy bonito y al final es lo que te empuja, te empuja a seguir adelante. El ensayo-error es una de las máximas de la investigación, de la actividad científica. Sí, sí, claro. Debería ser de la vida, posiblemente. Sí, te caes muchas veces y tienes que levantarte muchas veces, pero es que es la manera, al final es la manera de aprender. Suena un poco tópico, pero es que es verdad. Y en esa manera de aprender, en ese ensayo-error, en esa decisión tuya de dedicarte a la investigación, y en este caso en el ámbito de las Teleco, nos has explicado ese reto de las fibras ópticas, ¿tienes algún referente? ¿Hay alguien que te empujó más que otra persona, bien en el colegio, bien en el instituto, bien ya en la investigación o, a nivel general, en tu campo? Cuando era más pequeña, la persona un poco que me empujó a estudiar telecomunicaciones y a preocuparme un poco por la tecnología, es decir, que fue mi hermano mayor, que él también estudió telecomunicaciones antes que mí. Y luego ya, realmente la pasión por la investigación fue gracias a mi referente actual, que es el profesor José Cammani, también de los Photonic Research Labs, del ITAM, de la universidad, que fue realmente la persona que me dio a conocer el mundo de la investigación que existía en la universidad, que la verdad es que como alumno uno no es consciente. Y bueno, es un referente en nuestro campo de la fotónica y de las telecomunicaciones a nivel internacional hoy en día. Ha recibido distintos premios, el premio Jaume I en 2012, este año el Premio Nacional de Investigación en Ingenierías y otros premios también por la Photonic Society, justamente ayer, etc. Y la verdad es que es la persona que me acompañó en su momento cuando empezaba, dirigiendo por la tesis doctoral, los primeros años como postdoc. Y bueno, es un ejemplo para muchos investigadores del grupo, porque es una persona muy trabajadora, que siempre persigue ideas muy nuevas y muy perseverantes. Entonces, es fácil que hacía siempre. Incluso ejemplo también para los que nos dedicamos a contar lo que hacéis vosotros. La verdad es que aprendemos mucho con José, contigo, como estamos haciendo ahora. También, si echamos la vista atrás, Ivana, desde hoy hasta que empezaste esta carrera, tu carrera como investigadora, ¿te quedarías con algún momento, con algún hito? Sí, como hito positivo y además como ejemplo de que hay que aprender de las caídas, de los fallos y volver a levantarse, hace unos pocos años conseguí, a la tercera fue la vencida, un proyecto de investigación, una Consolidator Run, que otorga el European Research Council, que se ha fechado y es el instituto de financiación a nivel europeo más prestigioso que existe, y estas becas o proyectos personales son también las de más prestigio, son muy difíciles. Pues bueno, yo la conseguí a la tercera vez, es decir, me pasé tres años preparándola, dedicándole mucho tiempo, aprendiendo de esos errores, como decíamos, voy a repensar las cosas, voy a mejorar este proyecto, voy a mejorar a mí misma. Y la verdad es que una vez lo obtuve, pues fue una sensación muy bonita y además fue la manera de arrancar o de consolidar mi propia línea de investigación y el equipo de personas que trabajan conmigo en estas fibras ópticas un poco raras y un poco complejas, que somos personas trabajando en ellas. Es posiblemente el ejemplo de cómo, aparte, el trabajo en conjunto es fundamental, pero la decisión propia, el no desistir de un objetivo, es clave también en este campo, el tener una meta y por mucho que te caigas, la investigación al final te recompensa. Sí, sí, hay que ser perseverante. Perseverante, claro. De hecho, yo lo conseguí a la tercera vez y era cuando ya estaba a punto de decir, mira, lo voy a dejar estar, porque llevo ya dos años y estuve a punto. ¿Ves? Al tercero. Y justamente por el trabajo previo, cuando te crees que ahora no va a ser, es cuando es. Entonces, en este campo además, cuando trabajamos con cosas tan nuevas, que no sabes si van a funcionar, si no, al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, diseño unas fibras ópticas que son un poco especiales, luego que nos está pasando, que a la hora de fabricarlas, claro, son tan nuevas y son tan complejas, que los propios procesos de fabricación no cuentan con la precisión necesaria, con los materiales necesarios, y muchas veces te das ahí contra la pared, pero tienes que insistir y insistir, y a lo mejor es cuestión de que a veces es demasiado pronto, ¿sabes? Para poder desarrollar un producto que tenemos en mente o que estamos diseñando, pero hay que insistir y hay que perseverar. Pero claro, la idea viene antes que el producto. La idea siempre viene antes, sí. A veces saca un producto. Sin idea no hay producto, sin idea no se adapta al mercado, claro. Claro, claro, a veces consigues un producto a nivel de laboratorio, luego a nivel de mercado, que es otra etapa, pero es que igual, llevas 10 años trabajando en esa idea o en ese producto, sí. ¿Cuál es tu próximo reto, Ivana? Pues mi próximo reto dentro de este proyecto europeo Consolidator Run es justamente conseguir fabricar unas fibras que hemos estado trabajando el último año intensamente en el diseño y que son muy complicadas y estamos en ello, ¿vale? Y esperamos que los próximos meses las tengamos y las tengamos bien. Aunque, como decía, necesitamos unos años todavía para que todos los procesos de fabricación, todo lo que se necesita, mejore, para que aún más mejore la tecnología. Y además, como otro reto personal, me gustaría destacar que justamente junto al profesor José Camani que mencionaba y otro colega mío, el doctor Daniel Pérez, lanzamos hace poco una empresa, una spin-off participada por la UPV que se llama iPronix, iPronix Programable Photonics. Bien, pues en ella, en lugar de trabajar en fibras ópticas, trabajamos con chips, con circuitos integrados pequeñitos que trabajan con la luz, con los botones. Y que puedes programar esa luz para que haga distintas cosas. Desde un ordenador te programas tu chip. Entonces, es un dispositivo, un chip muy innovador. Claro, tenemos prototipos, pero estamos en la fase de desarrollar un primer producto comercial y después de ese producto comercial ya de pasar a generar un cierto volumen de productos en el mercado. Entonces, nuestro reto ahora mismo para los próximos años es llegar a ese mercado y llegar con un volumen de unidades considerable. Vamos, que nos auguran unos años moviditos. Comentabas hace un ratito que una de las personas que te animó a estudiar Teleco fue tu hermano. Me imagino que te daría también algún consejo y ahora te lo planteamos a ti. ¿Qué consejo darías a las chicas, fundamentalmente también a los chicos, que ahora mismo, hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, son los exámenes del selectivo, que vayan a entrar en una carrera de ingeniería, de ciencias, técnica? Pues primero, en general, pero bueno, en este caso en concreto a las chicas. Incluso antes de elegir esa carrera, les diría que apuesten por las carreras de tecnología, que apuesten por la ciencia, después más adelante que apuesten también por la investigación y que apuesten por ellas mismas en este caso. Porque, a ver, necesitamos más chicas en el área STEM, eso es evidente. Y yo a veces hablando con chicas en los institutos, cuando he ido a veces a dar charlas, justamente para intentar atraerlas y motivarlas, ves que el problema no es el campo en sí, el campo lo ven atractivo, lo ven apasionante, pero a veces no se creen capaces ellas mismas. Ellas mismas son las que se ponen los límites un poco de no, no, eso es demasiado complicado para mí, o yo no voy a ser capaz, o además, o a lo mejor es que justamente tenemos este cliché y esta imagen de ingeniero, de científico, de investigador, ven que no se corresponden con esa imagen y no es así. A mí me gustaría motivarlas a que crean en ellas mismas, a que ellas pueden conseguir lo que se propongan y que apuesten sin miedo, que le pierdan ese respeto o ese miedo por las carreras de tecnología. Y bueno, lo digo a las chicas, pero en general a los chicos también. ¿Y un consejo, Ivana, para quienes quieran dedicarse a la investigación, como hiciste tú también? Pues el consejo para las personas que quieran dedicarse a la investigación es que busquen una línea de investigación, una línea de trabajo que realmente les guste, que les apasione, porque no nos confundamos a la investigación, hay que echarle muchas ganas, hay que echarle horas, como decíamos, hay que ser perseverante, entonces eso es más fácil. Si crees en la propia investigación que estés realizando, entonces les diría que busquen esa línea. Incluso si se ven inmersos de momento en una línea de investigación que no les gusta, que estás a tiempo de cambiarlo, evidentemente. Y más en estas etapas de la vida, que uno es tan joven, tiene todavía esa posibilidad. Y una vez dentro de ella, pues que dediquen toda la pasión, que crean en ellos mismos y en ellas mismas, y que aunque parezca que algo no es posible, pues como decíamos, que insistan en ello, que sean cabezotas, recomiendo a todo el mundo que sea cabezota en ese sentido, y que persigan sueños grandes. Si tienen la posibilidad, por ejemplo, de solicitar una de estas becas del Consejo Europeo de Investigación, pues que lo hagan. Aunque parezca que aquí en la UPV nos hemos llevado pocas, o que en España nos llevemos pocas, da igual. Si no pruebas y no lo intentas, seguro que no lo vas a conseguir. Y al final vale muchísimo la pena. Incluso la tercera, como fue tu caso, perseverar, perseverar. Cuando sea, luego te olvidas. De los fallos anteriores, una vez lo consigues, te olvidas. Efectivamente. Pues Ivana, muchísimas gracias de nuevo por este ratito, por explicar tan bien las cosas. Como decía, hemos aprendido con y de ti en esta entrevista. Seguimos haciéndolo cada día aquí en esta universidad. Y hablamos próximamente de nuevos retos y de nuevos logros también. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.